Y hoy estamos desde Confenalco, Picaleña, viviendo un plan muy cero estrés en familia, con mucha diversión. Si quieren vivir este día conmigo, acompáñenme. Nos encontramos con la doctora Alba Rocío Boa, es subdirectora de Confenalco, Tolima. Bienvenida a Cero Estrés, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias a Cero Estrés por estar aquí acompañándonos en este grandioso evento que tiene la caja para todos los afiliados. Es realmente maravilloso que las familias puedan venir acá a compartir, a disfrutar, a pasar un rato ameno con sus hijos, celebrando este Día de la Cometa, realmente es espectacular. A esta hora ya ha ingresado a nuestro centro recreacional un promedio de mil personas. Esperamos unas tres mil personas a lo largo de la tarde que lleguen y nos visiten. Entonces le hacemos la invitación a todos nuestros afiliados para que nos sigan acompañando y aprovechen este evento. Bueno, ya que usted ha tocado el tema del evento, cuéntenos más, ¿qué es lo que buscaba Confenalco al momento de realizar este Festival de Cometas? Gracias, sí, no, mire, lo que buscamos o lo que la caja busca es integración familiar definitivamente, poderles brindar a los afiliados un espacio agradable donde puedan compartir en familia. Hablemos de las categorías que se están realizando al momento de calificar. Tenemos un concurso especial de acuerdo con las cometas que traen los afiliados a volar acá en este centro recreacional. Estamos premiando la más grande, la más divertida, la más ingeniosa. La idea es que todos participen y que realmente aprovechen. Tenemos unos espectaculares premios para las cometas en estas categorías que logren el primer puesto. Y hablemos de los premios, ¿cuáles serán sus premios? Tenemos diferentes premios, aunque lo más importante es que la gente se divierta y comparta en familia, pero tenemos unos premios espectaculares como tablet, tenemos bonos de la caja a nuestro centro vacacional de Prado y bueno, diferentes premios para que la gente aproveche. Y los próximos eventos que va a realizar con Penalco, ¿cuáles serán? Estamos impulsando nuestro centro recreacional y vacacional en Prado. Aquí también en nuestro centro recreacional Carlos M. Aragón. La idea es que los afiliados vengan con sus hijos, con su familia y disfruten. Tenemos unas promociones muy económicas, la entrada está en 500 pesos, esto es para que las familias realmente lo aprovechen. Bueno, y ya por último, dale la invitación a todos los televidentes de Cero Excess para que mantengan muy pendientes de todos los eventos y vengan y participen. Sí, gracias televidentes, de verdad los invitamos, tenemos almuerzo espectacular, almuerzo 8 mil pesos, delicioso porque es un zancocho, a 12 mil asado, tenemos de todo para que ustedes disfruten. Realmente, pues es especial lo que está pasando hoy acá, es muy rico que la familia venga y disfrute acá con nosotros, entonces los invitamos a todos nuestros trabajadores afiliados. Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha ido? Bien, cuéntanos, ¿cómo haces para que la cometa llegue tan alto? No, que tenga bien los vientos y saber manejarla porque si no entonces se nos enreda con tanta cometa que hay, tanto hilo, ya se me ha enredado dos veces. Bueno, y cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para realizar esta cometa? En Cofenalpo. Totalmente, ¿y vas a concursar? Sí, claro, estoy concursando. Sí, claro. ¿Inspiras a los niños o cuál es el mensaje que le das a los niños para que salgan y participen y no pierdan esta tradición de volar cometa? Claro, esto tiene que ser para siempre, ¿no? Esto es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos.